Sosprendido en el aire, el desierto es el mar Aires nuevos, yo no puedo algún día respirar ¿De verdad me cuesta tanto? ¿De verdad me cuesta tanto? ¿De verdad me cuesta tanto? Ya no veo tu mirada confundida con tu voz ¿De verdad me cuesta tanto? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.